Bueno, buenas tardes. Los compañeros y colegas me están diciendo que tengo más o menos unos 10 minutos para las cosas. Por un lado, comentar lo que se ha dicho. Y entonces, en ese sentido, pues, no es fácil. Bueno, ya me iría el tiempo de los 10 minutos. Tengo que comentar lo que me han hablado mis colegas. Y mucho más que los problemas para ayudar a la grabadora, que parece que son definitivos. Bien, pues, de todas maneras, 5 minutos los voy a dedicar a los comentarios. Y entonces tengo a proponer dos temas para seguir con este debate. Creo que es un debate muy importante no solo para la América Latina, sino para todo. Porque lo que va a decir en la América Latina es donde se han producido los cambios políticos más importantes. En el sentido de intentar superar el capitalismo neoliberal que nos ha caracterizado el mundo del siglo pasado. Bueno, Beatriz, pues, en el sentido de escuchar, me tiene la mano de una protagonista de la historia inmediata de Chile. Y ha aportado, pues, para la agenda de la izquierda del siglo XXI, pues, asumir el feminismo, la crisis climática, una democracia participativa. Sobre eso, después, Ignacio, pues, ha añadido algunas propuestas más, como las migraciones, las nuevas tecnologías, sucesivamente, una de las que no hay comía que, gracias a las nuevas tecnologías, se han articulado en lo que va a decir desde SEAT los movimientos sociales globales más importantes que hemos vivido nunca antes de las tecnologías. Por lo tanto, tienen dos caras de las tecnologías, una, pues, la interesada, la parte de las multinacionales y del poder mundial que ahora intenta gobernarlo, y otro, pues, por alguna sociedad civil global que deja con mucha fuerza su huella en este siglo que comienza. Después, el planismo de Xander, bueno, es una aportación innecesaria, pues, critica desde la posición del partido de un lucha de Chile, las denuncias ideológicas de la izquierda, en una postura más bien crítica, tacha de fracaso, digamos, en todas las experiencias de gobiernos de la izquierda, Lula, Lula, Evo, Chávez, yo creo, sinceramente, que tiene la salud cuando critica la falta de un cambio productivo de Venezuela, donde yo ya lo dije, una vez que la FARC se acabó de la luz, que cómo es posible que no haya aprovechado la etapa de gobierno para cambiar las situaciones judiciales del país, pero creo que esa etapa de gobierno de la izquierda son unas semillas para la futuro. Y son, teóricamente, fracasos, pero, que permitirán más tiempo en el futuro, porque nunca había, por eso, de atender tanto como en todos esos daños de gobierno en las primeras, en las primeras décadas del siglo XXI. Y en la circunción que nos ha, pues, eso, culminado, ilustrado, cuidadosamente a nuestro oído, ¿no?, y yo coincido, yo creo que es la mayoría de las que estamos aquí, todo lo que hemos dicho sobre los cortes de ambas, sobre la acción comuniturismo, de la acción comunitura, coincidimos porque eso ha dado lugar al fenómeno que finalmente nos sonaba, porque es un horror que un país como Brasil, con su historia democrática, y su historia de gobierno de la izquierda, con su historia de soportar, un presidente de la derecha tan útil, además, como Bolsonaro. Claro, decía en Brasil, fue muy difícil negar al gobierno de la democracia. Y ahora en la que la tercera se llevó, de una manera impropista, sorprendente, se llevó y marca todo el siglo XXI. No, no solo en la América Latina, en todo el mundo. Es decir, toda la dimensión que tuvo el movimiento de los indignados, que se inicia en el norte de África, pasa por los indignados españoles, por culpa ahora de Strip, etcétera, entonces, por eso, también está muy vinculado con el control de lo que ha significado, naturalmente, el gobierno de la izquierda. Fue muy difícil, pero se llevó y ha dado lo mejor, decía él, en su libro, que ha venido en determinados países, en toda su historia. Por lo tanto, yo haría un balance positivo. Asumo, creo que lo hemos asumido ya, y eso tiene que ver con la situación en Venezuela, que hay que acabar con esa tentación, de una vez que se instaba un democráticamente de poder, eso es muy difícil, y en su tiempo, también, tratar de no mantenerse por razoalizar el poder, y no abandonar lo que se contradice. En el siglo XXI, todo lo que se quiso hacer, cuando se asedió al poder, para tener una sociedad más invalitaria, y más democrática, y eso no se puede organizar de alguna manera autoritaria, ni menos caer en la tentación, y tratar de no mantenerse autoritariamente. Yo creo que sí, que me parece ya la base, de pasar cuando se sube al gobierno, Ignacio insistía mucho en ello, hay que pisar en un campo a portar, para no intentar cambiar lo todo al mismo tiempo. Después de él, habló también de Cáceres, pero en principio, no sé si notáis, como yo, notastéis como yo, como un tronco, simista. Pero bueno, me siento que simismo, se dice, la liberancia, la frase, la nostalgia, no es realista, no es realista, porque después, empezó a decir cosas, que no eran, simistas, y de sumo interés, en mi opinión, como el ejemplo, del exitoso, de Bolivia, no sólo en cuanto a la misión de la pobreza, sino muchas otras cosas. Efectivamente, Izquierda tiene que ser muy educadora, y añadió a lo que Beatriz, Ignacio, que debe recoger, al más de los días, programas, y su manera de hacer, sino además todo lo relativo a género, y del mundo gay, también, y todo lo relativo a género, y ahora mismo también, y hacemos estar en el Estado Social, que se estribuó, desde hace muchos años, ocuparse de la seguridad, y de la corrupción. Por lo tanto, no creo que han sido muy diversas, las intervenciones, pero una orientación clara, de asumir temas nuevos, para un siglo nuevo. Yo termino aportando las cosas, de las que se ha hablado, en el primer caso, nada, en el segundo. Lo primero, el tema de los ciclos históricos. Hay un ciclo histórico, que va del año 2002, al 2018, del gobierno de Izquierda, en América Latina, iniciado por Chávez, y terminando, en el año 2018, con la caída de lula, en Brasil. Bueno, ahora en el año 2018, tenemos, por un lado Bolsonaro, en Brasil, y por otro lado, AMLO, Andrés Manuel, y los que se ha hablado, en el sentido de que, en México, le dije, que no se ha hablado aquí, se ha hablado de Bolivia, como modelo de las cosas, de cómo se pueden hacer las cosas, bien, y de cierta, pero no se ha hablado, en México, de cómo se puede empezar, a hacer bien las cosas, bien, en México. Y que la ronda me pregunta, a partir del 2019, y en los municipios, realmente, estamos, o podemos estar, en el truco, en ciclas, ante la posibilidad, de un nuevo ciclo, del gobierno de Izquierda, América Latina. Bueno, depende de nosotros, de lo que pasa en Argentina, el 27 de octubre, dentro de un mes, que si ganan, no todos, antes de la selección, de San Macri, parece ser explosivo. Y en otro tema, decía Daniel, que es Venezuela, que refrena, la posibilidad, de un grupo progresista. Es para todos, muy importante, que en Venezuela, se llegue a un pacto, con una posición, lo cual es, no sé cómo decir, repugnante, porque es una posición, que está todos los días, ya no hay oportunidad, sin que suprimero, de un grupo, de un grupo, pese a eso, según acuerdos, se le dicen presidenciales, parlamentarias, y unos y otros, acepten su resultado final. Si se reproduce, la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, con una democracia, capaz de la alternancia, eso, puede abrir el camino, para que, a partir de la experiencia, mexicana, entramos en una nueva fase, del gobierno progresista, si no, habrá que esperar, durante, puede, podemos pasar, tan rápido, del fin, un circo progresista, al inicio del otro, bueno, de una época, de la normalización, hay una oposición, en todos esos países, que van a poner, a la derecha, muy preparada, que acaba de estar, el gobierno, que mantiene, sus fuerzas, en general, intactas, y, se ha existido, aquí, que, en general, el gobierno de la misma misma, se ha pasado, obviamente, y, entonces, en ese sentido, la independencia, a la derecha, por la democracia, y la formación popular, por lo tanto, entre eso, y la fuerza, y la experiencia, o murada, por el cierre del gobierno, sí que se puede reiniciar, un negocio, pero que existe, en la vida latina, en cuanto a se ha llegado, en el futuro, bueno, ahí, es muy dedicado, porque, hay que, practicar la clínica, y la autobús, que no, es tan, 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 claro, existe una delgada, línea roja, entre aquello, que son reconocer los errores, y el aprovechamiento, de los que va a ser el enemigo, el enemigo está a las puertas, entonces, si reconocemos nuestra dignidad, y que los he equivocado, el enemigo nos puede apoyar, y es el que supera, ese síndrome, de la delgada, línea roja, eso, que hablamos aquí, de ser autobús, y los caras de futuro, es más fácil, de un espacio, de un espacio, de una presión, que la patria, la política, y el enemigo, si estuviéramos un congreso, un partido, lo he dicho, claro, trataríamos de ser autobús, crítico, para que no nos venga, para hacerle, digamos, el trabajo social, a la oposición, y a la derecha, con todo hay que rectificar, si queremos un ciclo, que existe, en la América Latina, la legislación, según a ISIS, y el héroe, que hacemos la placa, porque de manera específica, a los actores políticos, no les apetecerá, a muchos, o reconocer, todo aquello, que no nos equivocan, y hay que rectificar, para tener, para seguir luchando, un trabajo que está, para luchar contra la situación, para tener, un trabajo que está, en tres cosas, transalidad y la actividad, la corrupción, asumir la democracia, en los problemas de gestión, la corrupción, es que hay que lograr, esas son los niveles, no hay que lograr, cuando ya se hace en México, la bandera, cuando la corrupción, cuando ya se hace en Europa, si no, no hay que ir debilidad, no hay que ir unida, en las cosas populares, que puede dar la acción, que se acostumbra, y acepta, el efecto agrado, la corrupción, pero puedo decir, hablando de España, que al final, los partidos productos, lo pagan, lo pagan, los votos, ante el proceso, se ha cumplido, y en la seguida, en una clase de hecho, se ha cumplido, desde 1998, o desde el año 2002, se ha cumplido el sueldo, el caliente, en el gran poder, por a través de un ejército democrático, por ahí, falta aceptar la interna, que puede haber momentos, que vuelva a poner, de la derecha, y de la oposición, se puede llevar, batidarias, para las condiciones, para volver de nuevo al poder, ellos no se van a hacer, todo lo que se hizo, con la parte de la izquierda, había, una oposición tremenda, no va a convertir, los pobres, que ya no existen en Chile, Bolsonaro, no va a convertirlo, salvo, por su inutilidad política, en nuevos pobres, ahora que son ya, los clases trabajadores, o la soberanía, entonces, si hay que hacer, la vía democrática socialista, es una vía, que supone paréntesis, del gobierno de derecha, y el retorno, del gobierno de izquierda, que por gobierno, no hay problema, y por último, los temas de gestión, que ya han salido, ¿cómo combinar el tensionamiento, de la economía, con las políticas sociales, la política, los sujetos, en este sentido, y el tema de la seguridad, ya no existió, y está, tremendamente, infravalorado, por la izquierda, y es un muy notorio, yo que sé, en Venezuela, en México, lo era, parece ser, que en el andrés, Manuel, y el sobrador, con una medida, tenemos que seguir a respetar los niños, es decir, que no hay que preocuparse, de los temas clasicos, de la izquierda, y de la izquierda, que tampoco hay que hacer, cada una clase de izquierda, sino que hay que preocuparse, de los nuevos temas, y de temas, que en la medida, que ahora vamos a ser, un partido de gobierno, pues son, un partido de oposición, pues son esenciales, para tener el sector, y el gobierno, que son, gobernar la economía, en una época, de la organización, donde el mercado, está por los otros lados, tenemos a la ley, que ahora vamos a poner el juego, bueno, el de fuera de la política, es permanente, aún como mucho, que si quieran construir, los gobiernos socialistas, y que salen del mercado, está ahí, porque ningún país, puede sobrevivir, fuera del mercado, probable, lo tanto hay que saber, que si donar la economía, que si donar la seguridad, que estoy convencido, que si hace, si se hace, por la vida de la plata, esas certificaciones, habrá, ya veremos, más, como decía, y ayer, más cuándo que tarde, un nuevo ciclo, de gobierno, progresistas, en la ley, de la zona. Muchas gracias. Gracias. Gracias.